Señoras y señores, a un cuarteto de Cádiz, cuarteto original en letra y música de Juan Rivero con la dirección de Manuel González en bola. Con ustedes, el cuarteto capitano, Los Colocaos. La, 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 la. Don Carlos Díaz por la salud de mi abuela, yo bebo vino y tú comés mortadera. Don Carlos Díaz, con Carlos de tíquerés, yo cualquier día me bebo atapar con tres. ¡Bien! 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 ¿Serían ustedes tan amables que los acabo de echar de la pastina de no complicarme la noche? ¡Bien! 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 Porque con esto uniforme todavía pienso llegar muy lejos. Bueno, a ver si te pasa como a Frank, que quiso ser presidente del gobierno y no va a ser presidente ni de raro vallecano. Pero no hay que darle a usted en la cabeza, la verdad es que no hacen los motivos que tienen ustedes para beber tanto. O se lo voy a explicar a usted muy despacito, para que me comprenda. Yo bebo porque cuando le quito la botella al tapón, cuando le quito el tapón al sacacorcho, y le quito el sacacorcho dentro de la botella, y entonces fue cuando vino la trúa y se llevó a los ritmos de tu papá. Y entonces, a mi papá ni los nombres, porque aunque no los conocí, sé que fue militar, y siendo militar, todo lo que lo conoció este tío. ¿Por qué va a ser? Porque el padre del guardia era un chordado desconocido. Y usted, señor, usted es más altito, el de tu gotito, ¿sería tan amable de decirme por qué se tiró a la bebida? Yo me tiré a la bebida, porque no pude tirarme a Sofía López. Yo bebo porque cuando le quito el tapón a la botella del Pirriac, si no pongo a la boca del bar, se cae el vino al suelo. Y entonces, por culpa de la radio de la bicicleta, no puedo escuchar la frecuencia modulada. Y ese momento lo aprovecharán las flores para cambiarle el ojo de lo que es pesca y ya. ¿Han entendido usted algo? Yo no. Pues yo tampoco. Y usted, usted, el bigotito, ¿usted por qué debe tanto que antes no me lo dijo? Yo bebo para olvidar. ¿Para olvidar qué? ¡Ya no me acuerdo! Aunque no se acuerde usted, pues bien, preséntese inmediatamente, díganme su nombre para asustarlo en este momento. Usted primero. ¡A mí me llaman del Pirriac! Y soy el director de la Sociedad Anti-Alcohólica de París. Yo soy el milagro. Y lo que me pertenece a mí, eso no se lo doy en la... Y usted, ¿usted sería tan amable de presentarte? ¡Aquí, a la carnilla! Y yo no tengo escrúpulo ninguno. Yo no tengo escrúpulo ninguno. El beber el vino en un vaso, en un plato, en un fleo de arreglo, en un jardón, en el cubo de la basura, en el pilote de la cansa, en la cubierta un loco, en el cubo de la cansa. ¡Quieto! ¡Quieto ahí, hombre! ¡Quieto ahí! ¡Que ya le ha tocado usted la sozona! ¡Ahora se va a presentar un ser menor de ustedes! Y mi nombre no lo digo por una cosa muy sencilla. ¡Porque el tuyo no se encuentra ni en la paz y en la marrilla! ¡Qué feliz me siento con este uniforme! ¡Pelando por la paz de todos ustedes! ¡Por la paz de todos los ciudadanos! ¡Porque la paz, la paz, la paz es lo mejor del mundo obtero! ¡La paz es una barriada que hay en la de los achilleros! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Malo, malo, malo! ¡Valiente, que me ha caído bien lo alto, soportando a ustedes tres! ¡Valiente, la misma que le cayó a Fraga con Felipe y se estuvo quejó, eh! Oiga usted, que Fraga se estuvo que ir aburrido y yo soy más duro que el opulista de mi abuela que le puso las lentillas con puntillas para que no se le cayera. ¡Señor Patria! ¡Señor Patria! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Que puede coger el pito que se me acaba de caer! ¡Yo, que no le cojo nada por muchas veces que me lo manden! ¡O cóbete lo de un tragueño que lo tiene así de gracia! ¡Pero compara de mi alma! ¡¿Cómo va a tener un tragueño un pito de ese tamaño si el sabá que yo me muera es más corto que un fandango? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Voy, voy, voy! Y a la humildad es donde ve usted que por cierto aquí es donde más se critica la labor de nuestros mandatarios donde mejor se les conoce ¿Saben ustedes de lo que dicen la gente de Carlos Díaz y Barroso cuando están en Vargas Ponce? ¿Por qué le van a decir que se le van a peor los dos de Provieco con la ONCE? Hay que ver las preguntas que hace el guardia con los feísimos, ¿qué? Oiga usted, que yo llevo la belleza en la sangre y por eso no se me ve ¡O mírate la circulación y ya! ¡Se tapeta mucho los pies! ¡Eso es cosa buena! ¡Eso es cosa sana! ¡Pero! 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 ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Pirriague mal tu madre! ¡No diga más tontería! ¡Y cambio de disco, cojones! ¡Que para eso me movió la con tantas repeticiones! ¡Como que con este borracho ya no sé ni de qué hablar! ¡Hable usted de política! ¡Que de esto se me ajusta! ¡Pero usted sabe lo que es un político! ¡O no lo voy a saber! ¡Los políticos, para que usted no se le olvide jamás! ¡Son unos señores que se dicen al revés de los demás! ¡Y me puede decir por qué! ¡Por qué va a ser cabezota! ¡Porque mientras nosotros nos apretamos el cinturón, ellos se ponen las gotas! ¡Y qué me dicen ustedes de Felipe, que trabaja en el mercado común, en el gobierno, en la OTA, en la ONU, en África, en América, en Nueva York! ¡No! ¡Arrancada! ¡No siga más por jugar, es que ahora lo comprendo todo! ¡Y qué es lo que comprende usted! ¡Que por eso hay tanto paro en España, porque todo el trabajo lo tiene! Un político, un político trabaja menos que los reyes magos, que nada más que tiene una vez al año y es mentira! ¡Claro, claro, claro! ¡Oscuro, oscuro, oscuro! ¡Claro, claro, 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 oscuro, vaya, voy, vengo, valiente, cosa más tonta! ¡Más alto decir usted a mí, con tanta bronca, 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 bronca! ¡Lookos! Y más alto me tiene a mí su niño, señor guardia, porque мне a ver que esos lignos en las puertas de mi casa, con el meado por el siempre este a, ma, re, y yo quiero que le riña. Pero oiga, ¿por qué es que usted le riña? Porque la verdad es pero la letra es de mi niña. Para que ustedes lo sepan, mi niño es de los mejorcitos que hay. Su niño sería los canudos con el diario de casa. Si eso fuera verdad, yo me hubiera dado cuenta desde que cumplió los 15. Porque para eso, un servidor de ustedes tiene más pinta que un lince. Usted para eso tiene menos pinta que mi primo el cojo. Que el otro día se presionó y por poco se sacó un oro. ¿Y de tu mujer? ¿Qué me dice de tu mujer que enriaje? ¿Por qué le va a decir que como se habla más un loro con más a veces, cuando la operaron las 25 y la tuvieron que anestesiar dos veces? ¿Dos veces? Sí, sí, dos veces. Una para la operación. ¿Y la otra? La otra para que no hablara de la operación. ¿Y de su niña? ¿Qué me dice usted de su niña? Oiga, oiga. A mi niña ni al hombre. Porque además de guapísima, es tan buena cocinera, que hasta los huevos a la flamenca lo hace de diferentes maneras. ¿Y por qué dice usted que los huevos a la flamenca lo hace de diferentes maneras? ¡Para que todos nos den goma y le ponen esta pulsera! ¡Aquí no se habla más de mi familia! Porque nosotros somos tan buenos ciudadanos, que tenemos un corazón tan grande, que todo lo que tenemos lo damos. ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Ustedes son más arragaronados que mi prima Gerana! ¡Que veía la misa en la tele y cuando pasaba el bonequillo por la batvea, la pagaba! ¡No! ¡Y por aquí yo ni las dejan nada! ¡Vengan para acá los tres! ¡Que os voy a meter en la prevención por meterse con mi mujer! ¿Usted tiene bien, pero y no? ¡Yo creo que sí! ¡Pues pongamos atención a lo que le vamos a decir! ¡Tirirí, tirirí, un guajón pa' aquí! ¡Hasta hoy en la prevención! ¡Aquí se ve como se lo monta! ¡Aquí se ve como se lo monta! En menos de media hora estaban todos colocados Y todo el mundo diría ¡Fredipe! ¡Ya tiene el paro solucionado! ¡Aquí se ve como se lo monta! 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 ¡Oe! 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 ¡Aquí se ve como se lo monta! 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 Con una copa de vino en la mano Y en la barriga dos botellas de coñac Vamos a decirle que son unos lilas Por el dinero que han pagado por entrar Hay quien por falta de vino Se debe estar la lejía Y me da mi suegra Y a mis parientes primía Y en la barriga de vino 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 Yo cuando nada bebía Estaba siempre parado Y ahora con media botella Ya me encuentro colocado ¿Quién ha dado que me di gusto? Y no la cuague que pierde el gusto Que triste es morra se hace Con un poco de arroyuelo Pero más triste señores Este le fue tu gotero Quien ha dado que me di gusto Y no la cuague que pierde el gusto Y nunca se le encoge Ni se le pone pa' un lado Y no hay que tiene la cara pa' un lado Será porque su parienta será Porque su parienta Se la habrá platificado Pero si la tiene así Y para coja No sigue corta Cualquier día su señora Cualquier día su señora Se janta y se busca otra Yo no sé Lo que hacer Con mi mujer Si yo tengo Ganas de día Ella quiere Ver dinastía Y si de noche Nos peleamos Yo me apaño Con la mano Por si eso Por si eso Por si eso me pasó Dale a tu olor Viene una bota Viene una bota Viene una bota Viene una bota Que está Cicel Lamar Que él habrá sido gozado Que la bota habrá mirado Como ha bajado del cielo Habrá sido San José Porque si llega a ser demonio Te tira con un bidet Pero cómo es posible Que un borracho como usted Diga las cosas en verso Eso Ni harto de eso Yo me lo puedo creer O créelo con tu madre Que te voy a decir en verso Que si yo soy un borracho Tú eres un pedazo de... No se preocupe compadre No se preocupe Que no le voy a decir No con rato Porque no le voy a decir Y ustedes dos también saben ¿Qué hay? Haga usted la prueba Haga usted la prueba Que se lo vamos a demostrar Entonces yo empezaré un verso Yo empezaré una frase Y usted el verso La tenés que terminar Vamos a ver Es lo que hiciera tu reino Atención Veamos la viveza de ustedes Veamos que ustedes están frescos Demuéstrenmelo Ahí va Qué suerte tiene la prueba Que estaba dura en la rama Más suerte tiene el que llega Y allí mismo se las ama Tengo más de vida Tengo más todo día A esta gente lo cojo Hacienda se parece A los estierros que van andando Porque se lleva la caja Entre cuatro y el resto Se queda llorando Frio me quedaba Frio con esta obra No había detumado Frio Si los pechos de la Rocío Son los más grandes de España Que le hagan un sotén Con dos tiendas de campana No me esperaba yo La verdad que no me lo esperaba Pero yo soy más lindo que ellos Pero no bebo Y por tanto Los tengo que coger Ahí va En mi puerta Tengo un coche Con televisión Y con radio Y doscientas letras de puerta En la mesa de notario El día que la Esmeralda No tiene ningún contrato Me meto un tío Porque trae Y yo te dejo un rato Ahora vamos a hacerlo al revés Ustedes dicen la frase Que yo en verso La contestaré Veréis que rápido es Veréis que antes Digan lo que quieran Díganme a mí Que se va a enterar Que te quieran Hombre, por eso tú de aquí Soy un buen Poeta Díganme a mí Ah, por lo tanto ¿Usted trabaja de los colpis? En la orilla de la playa Estaba cenita goya Y por poco No le llega el agua Hasta la misma rodilla Eso es lo que ha en verso Chabea No Pues espera que suba la marea ¡Pues espera que suba la marea! ¡Aplausos! ¡No le llega a mí ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando pequeño Cuando pegué Le tiró No va a poder Aprovecharlo Ni un caballo De cartón Veo tan pocón que pamear, en vez de coger la suya, cogerá de los demás. Hoy nacen los niños sabiendo latir, sabiendo cantar y reír. Hoy saben los niños más que castelar, por eso te suelen cantar. Cada vez que mi padre me dice a mí, que los niños vienen de Puerto Real. Yo siempre le tengo que decir, no se más carajote papá. Porque si tú no me hiciste a mí, mi madre con otro te la dio. Entonces te tengo que decir, valiente pedazo de papá. Te va lindo, sabiendo latir, y para qué sirve, lo voy a servir. Yo siempre me iba a olvidar. Yo bebo sin desatino, porque no tengo valor para decir la verdad sin una copa de niño. Ay, si yo tuviera valor, si yo tuviera valor, le cortaría las manos al que empuña una pistola para matar a su hermano. Y por eso maldigo a los terroristas y también a todos los mayos, que por un pequeño roce le meten fuego de noce a la casa de un mitano. Maldigo también al vago, al maleante, al tunel, al dictador, al villano y sobre todo al que viene bajo la piel de una hiena para vender su heroína en la puerta de una escuela. Ay, si yo tuviera valor, si yo tuviera valor, la lengua la arrancaría al chibato sinvergüenza, que por una recompensa va de perro por la vida. Ay, y por eso no me pidan que me calle, ni me pidan que no beba, que bebo para decir lo que fresco quizás no fue. ¡Vamos! 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 ¡Ganabá! 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 Como resulta que ya va, no se me quita ni cuando duele, con doscientas copitas de mar, el destino de todos ustedes. Pero el año que viene vendré, cuando vine en el 67, porque yo para eso devolver, porque yo para eso devolver, porque yo para eso devolver, vuelvo más veces que el actor viene. ¡Ganabá!